1.344 jueces de primer nivel, de tribunales distritales y de cortes provinciales de todo el país aprobaron la evaluación de desempeño que realizó el Consejo de la Judicatura. Tan solo 56 no alcanzaron el puntaje necesario. Así lo informó el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, quien explicó que el proceso busca fomentar la eficacia y la eficiencia de las y los jueces en el ejercicio de sus funciones, acorde a los principios de celeridad, oportunidad y economía procesal que rige la actividad judicial. Según el titular de la Judicatura, quienes no pasaron la evaluación podrán superarla en una segunda oportunidad. Tendrán tres meses para proceder a hacer el esfuerzo que les corresponde hacer para obtener la evaluación que les permita avanzar dentro de la pertinente carrera judicial. En esta ocasión fueron evaluados los jueces que entraron en funciones hasta el 31 de marzo del 2014. Se examinó el trabajo desempeñado entre el 1 de octubre del 2013 y el 1 de octubre del 2014. Según esta valoración, Morona-Santiago es la provincia con mejor tasa de resolución. Le siguen Bolívar, Sucumbíos y Pichincha. Es la primera vez que en el país se desarrolla un proceso de este tipo. En el 2015 se realizará una nueva evaluación a los administradores de justicia. Esta vez se tomarán en cuenta los parámetros cualitativos. Las evaluaciones cualitativas también se van a realizar y siempre lo anunciamos. Las empezaremos a realizar desde el año 2015 con algunos parámetros de evaluación en el ámbito cualitativo, como por ejemplo también la aplicación de métodos alternativos de solución de conflictos y algunos otros parámetros que estamos definiendo con asesores de la Escuela Judicial de Francia. El Consejo de la Judicatura mantiene un proceso constante de evaluación para que los jueces de todo el país alcancen resultados sobresalientes. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.